All I want for Christmas is you ¿Cómo andan las noticias? Hace un manchazo ¿Cómo andan las noticias del fútbol? ¿Y usted la jugada maestra? ¿Qué jugada maestra? La noticia es que juega la final de la Libertadores Flamengo y River, querido ¿Esa noticia será para vos? Acá la noticia de la jugada maestra es Román Juan Román Riquelme No la podés creer Cuando todos decían ¿Qué pasa con Román? Y Román salió para donde nadie se lo esperaba ¡El mago es Román! ¿A vos te parece que es más importante? Juega la final de la Copa Libertadores Flamengo y River Dos equipos de la hostia Eso será noticia para vos Es noticia para mí, no, para el mundo, querido ¿Vos sos hincha de Boca? ¿River? No, no ¿De Boca? No, sos hincha de Boca Se te nota que tenés la cola chorreando Sos hincha de Boca, querido Acá la noticia del año, Juan Román y su jugada maestra El ídolo máximo El ídolo máximo de la historia del fútbol argentino Sube una cosa, siempre vení con que Que es difícil que está todo, que es difícil que está todo Habla de fútbol, habla de fútbol Ahora, ¿por qué no me hablás de River que pone 5 defensores O que no pone 5 defensores, que juega Gaby Gol o no Gaby Gol El otro chiquitito ¿Por qué no me hablás de eso? Vos sos hincha de Boca Vos sos hincha de Boca Yo soy imparcial Vos sos contra de River Vos sos hincha de Boca ¿Se te nota? Sos contra de River Sos contra Se le nota que es de Boca Se le nota que tiene el culo con esto picante adentro ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!